Con singular éxito se desarrolló en Puno el taller regional Impacto de la Acreditación en la Mejora Continua, realizado por el CINEACE los días 14 y 15 de septiembre, congregando a unos 160 docentes de institutos y escuelas de educación superior. En este evento se presentaron las experiencias exitosas en instituciones educativas que están trabajando con el nuevo modelo de acreditación para los programas de estudio de dicho nivel educativo. En el marco de esta reunión, la directora de evaluación y acreditación de institutos y escuelas de educación superior del CINEACE, Pilar Saavedra Paredes, otorgó el sello de calidad al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Educación Física de la provincia de Lampa. La cultura de mejoramiento ha calado en la comunidad porque ahora mi institución es excelente, bien cuidada con todos los materiales que requiere para la especialidad. Contamos con infraestructura, contamos con campos deportivos, contamos con materiales, digamos de última generación para nuestra institución. Como parte del programa, en el taller se abordaron temas como la planificación de la investigación aplicada, el aseguramiento de la calidad y los sistemas de gestión de calidad y planes de mejora, entre otros tópicos. ¡Puno Marcana! ¡Malicu Satana!